Marco se ha marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal, en esta niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí Y la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir Y quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad ¿Se fue para arriba? Sí Mira en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos, qué monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderá Quizás si tú piensas en mí, a los amigos te verás Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clases ya no puedo más, ni por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos Es el silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder Es imposible separar así la gloria de los dos La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder No había escuchado esas son de amores Son de amores, amores que matan Es el silencio en mi interior, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder Es el silencio en mi interior, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder